¿Vas a amenazarme con contarle a Nicolás que yo maté a la mamá de la caperuza horrorosa? Házlo. A él le va a encantar saber que me encubriste. Escúchame bien. Es horrible, mi amor. Ya no puedo vivir ahí con todas esas reglas. Además, tu nona me tiene vigilada. ¿Qué cosa te pasa, ah? Pudimos pasarla bien, pero cada uno en su casa, cada uno en su mundo. Ah, o sea, yo solo fui un desliz. No, 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 tampoco, tampoco. Fuiste algo más. Tú organizaste todo eso para poder escapar, ¿verdad? ¿Pero cómo se te ocurre, Coqui? ¿Que voy a tener una mente tan brillante para planear mi escape y la liberación de toda mi familia tras comprobarse la corrupción del subdirector? ¿Un plan brillante, no crees? No, no tanto. Casi me convierto en daño colateral. Lo siento, amigo, lo siento. Pero lo bueno de todo esto es que vengo a liberarte. ¿Vas venir a sacarme de aquí? Así es. Aquí están las pruebas. Con los documentos que te liberan de toda responsabilidad con mis negocios. Ahora sí que la nona tronó. O sea, ¿cómo la vería? Va a estar viva. No puedo entender que hagan eso. Para mí ha sido un dolor muy difícil de superar. En su momento fue terrible. Ni siquiera me atreví a mirar su cuerpo cuando lo llevaron al hospital. ¿Y tú si la diste, no, Joel? Bueno, sí. Creo. Él quería mucho a su hijo y tú le ayudaste en su dolor. Bueno, eso sí, ¿verdad? Por lo menos, no sé, una joyita o algo así. No, 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 no. Aquí están. Pantuflas y una manta de avión. Y gracias por la molestia. Ahora muerde el sobre y date la vuelta. ¿Qué? ¿Me vas a golpear? Por favor, Koki, ahora soy doctor. Tengo otros métodos para dejarte inconsciente. No, 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 Ángel, Ángel, no. No, no, pero la paro. No, Ángel, Ángel. Date la vueltita, Koki, para la de la verga. No, Ángel, Ángel, no. ¡Ah! Dulces sueños. Yo te voy a defender, mi Grace. Si te conocieran, si te sintieran el corazón como yo te llevo. Nadie dudaría que estás en el cielo, mija. Vamos a hacer la ruta, compadre. Vamos. Hola, Charito. Hola, chicos. Charito, ¿te enteraste que Reina se fue? ¿Ah, sí? Se fue, se fue. Se fue, cogió sus maletas y lo dejó a Luchito. ¿Pero que se fue ella sola y los chicos? Mi sobrino, bien, gracias. Reina se fue con su pilotito otoñal. Abandonó a mi hermano y su familia. No me extraña de esa mujercita. Bueno, tampoco se fue tan sola. No se llevó a la señora emperatriz. Ya sería el colmo que se la deje a Lucho. ¿Pero que se han ido a vivir a la casa del papá de Patrick? Así parece, a formar una nueva familia. ¿Cómo es la vida, no? Bueno, pero al final mejor para Luchito, ¿no creen? Sí, tienes razón, Tito. Ya muchos años aguantándola. Más bien va a haber que apoyarlo, ¿no? Con los chicos. ¿Apoyarlo? Sí, un remember, dices. Sí, perdón, 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 perdón. ¿Qué están insinuando? Yo estoy muy bien con Coqui. Él ha demostrado que daría la vida por mí. Ay, más bien tengo que apurarme para ir a visitarlo al hospital. Bacán, me manda saludos. Sí, sí, y aprovecha que después va a ser más difícil visitarlo cuando esté en cana. Ay, pobre Coqui. Es el único que aún permanece en la cárcel. Tiene que salir. Hijita, dame ese milagrito. Señor Reyes, señor Reyes, reaccione. Responda. Responda. Señor Reyes, pulso, ¿cómo va? Señor Reyes. Señor Reyes. Señor Reyes. Responda. Vamos, ¿qué pasa? Permiso, por favor, permiso, permiso. Ay, no ves lo bien que nos habría venido la motito en estas circunstancias. Confórmate con las pantuflas, ¿eh? No, yo me quedo con la mantita. Mamá, ¿no te das cuenta que esas cosas son las que le regalan al avión? Ni siquiera le costó. Tampoco valgo para ese hombre. No, ¿no será que te has apurado un poquititito? Mamá, ¿de qué lado estás, ah? Por favor. Estábamos enamorándonos. Nos besamos tres veces, bueno, un poquito más. Pero, claro, después de haber estado casado con el cadáver de la novia, estará espantado, pues, el pobre. No hay otra explicación. ¿Qué? Hola. ¿Qué cosa vamos a hacer, ah? Nada. Volver a casa, pues, ¿qué más? ¿Estás segura? Por supuesto. El Lucho me ama y me va a recibir feliz. Pero eso sí, tendrá que hacer méritos. Oye, bueno, si vamos a la casa de una vez es porque me está dando hambre. Estoy muerta de hambre. Ya, pero quiero caminar mal. Ya, pero pásame la maleta, tengo unos zapatos chatos. Ay, a ver. ¡Ay! No está. No está. ¿Qué pasó? ¿Mi cartera en ahí se mueva? Se lo grabaron. ¡Torrateros! ¿A la gente se ha llevado la maleta, c***o? A ver, que la devuelva, ¿o qué? Cosa bárbaro, no. Ahora sí voy a hablar con la Noni. Tú no vas a ir a ningún lado, Joel. Primero le... Ya escuchaste a tu mamá. No, no, no. Primero le voy a decir a Pepe, a Tito, al abuelo Gilberto, al abuelo Alejo. Tú no vas a hacer nada, Joel. He dicho. Pero, Fernanda. Yo voy a ir a hablar. Tú te vas a quedar acá. ¡Quiso desenterrar a mi hermana! Joel. ¿Qué? Chiquitín. ¿Gustora? Sí, de pronto me han dado ganitas. Bueno, pues después vamos, ¿eh? Ya. ¿Eh? ¿Me estoy de moda? Pero primero bañate, por favor. Ya. Te quiero bien limpiecito. Sí. Lo siento. Pero era la única manera que te quedes, mi amor. No. No es mamá, mamá. ¿Qué? Un taxi, un taxi. ¿Qué, qué, qué, taxi? No tenemos ni un solo. Ellos nos robaron. Yo me encantaba. Ay, Dios mío. Hola. ¿No quieres dar una vueltita por las lomas? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿No le parece muy temprano para hacer la calle, señora? Oye, no, no, no. No es lo que parece. ¿La señora es su mami? Por supuesto, mi mami. Acompáñame a la comisaría, por favor. Perdón. Soy su mami, no la mami. Señora, acompáñame a la comisaría. No. No, no, no. A mí no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. Te equivocado. Yo no te voy a tapar. No me vas a meter en seis años a la cárcel. Ay. Mamá, me está tocando. Yo todo el tiempo estaba pensando que tú estabas bien en mi casa. No sabía que mi nona te estaba tratando mal. No te quería fastidiar con esas cosas. Sí, bueno, por lo menos ya fue, ¿no? ¿Con bien chateas? Con una amiga, pero ya fue ella. Soy toda tuya. Eres la mejor. Y te voy a premiar. No te muevas. No me he hecho. No vuelvas a jugar conmigo, Francesca. Nico siempre me va a hacer más caso a mí, Emilia. No puedo creerlo. ¿Cuándo sacó las garras? Debo admitir que aprende rápido. Eh, señora Francesca. Ay, tengo un problema. Ayúdeme. Se me atoró la mano. Ay, qué pena. No puedo abrir. Usa la otra mano. Nona, ¿qué te pasa? Ay, parece que hoy van a culparme hasta del calentamiento global. ¿Qué hice ahora, Fernanda? La señora Charo acaba de ir a mi casa muy molesta por lo de Grace. ¿Lo de Grace? El retrato de Dorian Gray es una novela. Se la presté a Charo, parece que no le gustó. Ay, le creo. Por ahora. Anda a tu cuarto, Montserrat. Dile a Peter que venga. Ah, o sea, no solo no puedo escuchar, sino le tengo que decir al que sí puede que venga. ¡Señor Peter! ¡Señor Peter! ¡Señor Peter! ¿Qué es todo esto? Fernanda, aunque te parezca extraño, hay una posibilidad de que la esposa de tu hermano esté viva. Eso es imposible, Nona. Es completamente absurdo, disparatado. Peter la vio. ¡Fernanda, ya estoy limpio! ¿Fernanda? ¿Fernanda? ¿Cuándo? ¿Se fue? Viste. Se fue a hablar con la norma.